A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Prescolar el Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099-7372-081. Sean ustedes bienvenidos a su Noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Un famoso pintor francés decía lo siguiente. La obra de arte debe ser indescriptible y debe envolver al espectador, cautivarlo, llevarlo al final de la pasión. Quien así hablaba era Augusto Renoir, que además le gustaba aclarar cómo pintaba, cómo sentía los lienzos y colores. Yo pinto como un niño. Me gusta que el rojo suene como una campana. Si no lo consigo la primera vez, toma más rojo y otros colores hasta que lo tengo. No tengo más métodos. Cualquiera puede verme mientras pinto. Se dará cuenta de que no tengo secretos. Renoir tuvo dos grandes habilidades. Una era el canto y la otra la pintura, pero su padre le escogió la segunda, para que de manera rápida ayudara con algunas monedas a la precaria economía familiar. Si a Renoir no le gustaba el más mínimo detalle en uno de sus cuadros, no tenía inconveniente en destruirlo. Y así llegó a desechar centenares de obras, y a pesar de todo, su producción sobrepasa los 6.000 cuadros. No fue fácil la vida de Renoir. Con graves quebrantos de salud, sus manos se fueron deformando. Y al final ponía tela entre sus dedos para que las uñas al crecer no se enterraran en su piel. Y para poder pintar, tenían que amarrarle los pinceles a sus manos deformes. Por eso, con ironía y optimismo afirmaba. Ya lo ven, no se necesitan manos para pintar, basta con el espíritu lleno de colores. Renoir estaba naciendo un día como hoy, 25 de febrero de 1841. Y nos dejó sus obras, y esa enseñanza. Para pintar, basta tener el espíritu lleno de colores. Las principales noticias del día Instituciones en crisis por renuncias, destituciones y falta de renovación. Plan de salida de ecuatorianos de Ucrania es coordinado por el gobierno y la Cruz Roja. El FUT le pone fecha a la movilización nacional. En salud, ¿son el reggaetón y el trap nuevas formas de socialización? En el segmento de opinión, ¿para qué sirven los consejos provinciales? En política internacional, desnasificación. Los editoriales serán de César Ulloa, Consulta Popular, Martín Payares, Mario Ruiz, Alfil de Iza y de la minería ilegal. José Hernández Serrano revela la coartada del Partido Social Cristiano. El Plop de la Noticia Noticias del Día Instituciones en crisis por renuncias, destituciones y falta de renovación. Tras la destitución por juicio político de Ruth Arregui, la Superintendencia de Bancos se sumó a la lista de entidades de control del Estado que están sin cabeceras y que tienen autoridades encargadas, subrogadas o prorrogadas en funciones. La institucionalidad dentro de las funciones electoral, judicial y de transparencia tambalea desde la Consulta Popular de 2018, en la que la población decidió dar paso a un Consejo de Participación Ciudadana de Transición que elija nuevas autoridades. Esta mezcla de crisis políticas, de institucionalidad y administrativas sigue siendo o teniendo como epicentro el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que ha cambiado tres veces a sus presidentes desde su primera elección en las urnas en 2019. Es el epicentro porque cada vez que una entidad de control pierde a su máxima autoridad o termina su periodo en funciones, es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social el que debe organizar un concurso público para su reemplazo. Las entidades de control que tienen problemas con sus máximas autoridades son la Superintendencia de Bancos, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo de la Judicatura, la Superintendencia de Compañías, la Defensoría del Pueblo, el Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, el Defensor Público y la Contraloría General del Estado. Plan de salida de ecuatorianos de Ucrania es coordinado por el gobierno y la Cruz Roja. El canciller ecuatoriano Juan Carlos Holguín anunció la salida de los ecuatorianos que permanecen en Ucrania, para lo cual el gobierno coordina con la Cruz Roja Internacional la activación de corredores humanitarios. Según el censo realizado por el gobierno, hay 700 ecuatorianos en 20 ciudades de Ucrania. El canciller de Ecuador informó que se mantiene un contacto con 400 de esos 700 compatriotas y que al momento se encuentran bien. Chats y un call center son las vías de comunicación con ellos. Holguín anunció que una delegación de Ecuador viajará a Polonia, país desde donde se coordinarán las acciones de la salida de los ecuatorianos. Paralelamente, también se coordinan acciones con otros países de la región. Ecuatorianos residentes en Ucrania se refirieron al contacto con las autoridades ecuatorianas y dicen que no tienen información de alguna medida que estén tomando. Ucrania se encuentra en estado de excepción y el ataque de Rusia ya deja a algunos soldados ucranianos muertos. El FUT le pone fecha a la movilización nacional. Las centrales sindicales del país anunciaron que este 23 de febrero de 2022 en Quito retoman desde el 24 de febrero ya las protestas callejeras de forma progresiva hasta llegar a una movilización nacional el 23 de marzo próximo. Nelson Erazo del Frente Popular mostró su rechazo a la ley de inversiones enviada por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional el martes. Otro de los temas que preocupa al Frente Unitario de Trabajadores y sus filiales es el anuncio del presidente Guillermo Lazo de que conformará una comisión especial para que analice y proponga soluciones a la crisis del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES. Hasta el momento, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Conaye, no ha dado a conocer si se unirá a la fecha propuesta por los trabajadores para la movilización. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. En el transcurso de estas semanas y sobre todo en esta última semana, vimos que tanto los adolescentes como los jóvenes realmente tuvieron un revuelo cuando se anunciaba la presentación de un artista muy conocido, de una música moderna para ellos y que veíamos que el día lunes ya prácticamente se habían agotado ya todas las entradas para ese concierto que se realizará recién en el mes de noviembre. Y claro, muchos se preguntarán, bueno, esa música que tiene un contenido que no siempre es del agrado de todos, ¿qué puede generar que haga que los jóvenes se muevan tanto, que los adolescentes también se albroten realmente por esa condición y las entradas se agoten de un día, menos de un día en realidad? Entonces, creo que es importante que nosotros analicemos ahora estos dos aspectos de esta música que tiene gran énfasis en la juventud, en los adolescentes y que hace referencia al reggaetón y al trap. Son lo mismo reggaetones, lo mismo el reggaetones, lo mismo el trap y ambos son formas de socialización. ¿Qué tipo de socialización genera esta música en nuestros adolescentes, en nuestros niños y también en los jóvenes? Y bueno, primero es importante que nosotros identifiquemos que el reggaetón y el trap no son lo mismo. Si bien es cierto, podríamos hacer referencia a que es la música urbana, la música latina que más se escucha tanto en Latinoamérica como también en países de Europa y también en los Estados Unidos, no tienen un mismo origen ni una misma raíz. El reggaetón surge más bien de otro, de los Estados Unidos específicamente y de música que está vinculada con el jazz sobre todo, con música, con la salsa. Y era una música más bien que en un primer momento se originaba pensando en hablar sobre el desamor, sobre la sexualidad y eso es lo que ponían y muy explícitamente en sus letras. Luego tenemos el trap que surgió más bien ya específicamente también en los Estados Unidos, pero vinculado a otro tipo de condiciones, vinculado más bien hacia la condición que vivían muchas personas en delincuencia, que también se escucha muy explícitamente en su letra, hacia el dinero fácil, hacia la sexualidad también de una forma explícita y es una música considerada más bien de tipo urbano, no una música para bailar como el reggaetón. Pero ambos tienen algo que sí es común en ellos y es justamente el hecho de qué transmite esa letra, qué contenidos tienen esas letras y qué impacto tiene esto en la vida y en las conductas y los comportamientos que van desarrollando los adolescentes y los jóvenes. Y bueno, tenemos que decir que la música en sí no tiene ningún contenido, es la letra de las canciones la que tiene esos contenidos que van determinando de alguna manera cómo van actuando las personas. Añadido a eso además, a partir de los años ochenta, el acompañamiento de estas músicas con los videos que de alguna forma transmiten mucho más explícitamente y más directamente los mensajes hacia las personas. Considerando estos aspectos, tenemos que tener en cuenta también que sí, la música está presente en la vida de las personas desde el momento en que nace y permite también formas de socialización en los adolescentes y en los jóvenes. Sin embargo, muchos estudios que se han ido realizando sobre todo en estos últimos años, entre el año 2015 y 2020, porque tenemos que pensar que el reggaetón y el trap también se fueron, tuvieron su máximo apogeo en las dos últimas décadas y sobre todo a partir del año 2006, en donde escuchamos mucho más a cantantes, ¿no? Ciertos representativos de estos dos géneros musicales. Estos estudios van dando cuenta que hay un marco común en estas canciones, hay un marco común que se manifiesta en todo este tipo de música y es el hecho del sexo explícito, la cosificación de la mujer, los mensajes machistas que esta música promulga, ¿no es cierto?, que esta música transmite y también la forma en la que la mujer es vista y es considerada en el establecimiento de relaciones que la letra de las canciones va desarrollando como una forma únicamente de relaciones muy superficiales, de disfrute, de poder, de dominio. Habíamos hablado también del dinero fácil y habíamos hablado también de aspectos inclusive vinculados con la delincuencia. Ahora bien, esto nos hace cuestionarnos y también muchos de estos representantes dicen, bueno, los chicos, los jóvenes escuchan esta música simplemente por diversión, escuchan esta música por disfrutar nada más el ritmo y no tiene nada que ver con la letra que esto transmite, pero en realidad no es así. Los análisis de discurso que se hace y el impacto que esto va teniendo en los comportamientos de los adolescentes no dan cuenta realmente de que es una música en donde solamente los chicos, los adolescentes, lo escuchan por el mero disfrute. Si nos vamos dando cuenta que la exposición, verdad, excesiva a este tipo de música genera en los adolescentes, tanto varones como mujeres, una normalización de un pensamiento que después lo rechazan pero que no saben que lo van integrando como parte de su vida. El tema del sexo desenfrenado, el tema de la cosificación de la mujer tampoco es verdad, como algunos grupos feministas hacen referencia a que en este tipo de música se visibiliza la mujer. No es así, los estudios muestran que es lo contrario y esto nos permite hacer un alto y pensar frente a algo. Es verdad que los adolescentes, que los jóvenes van manifestando diferentes preferencias musicales y eso lo hemos visto a lo largo de las generaciones, pero sí tenemos que pensar que es importante educar a nuestros adolescentes, educar a nuestros jóvenes en que puedan analizar la música que escuchan también con un sentido crítico. ¿Qué es lo que están repitiendo en sus canciones? ¿Qué es lo que están repitiendo cuando corean esas músicas que son tan pegajosas y esos ritmos que realmente se pegan en su mente y en lo que ellos van repitiendo? Un estudio, el educarles en ese sentido, nos va a permitir que ellos tomen una posición más crítica frente a lo que están escuchando. Pensemos que la música, lo que nosotros escuchamos, lo que miramos, lo que vemos, lo que leemos incluso es el reflejo de la sociedad. No podemos quejarnos y no podemos hablar de una sociedad que no tiene valores, de una sociedad que no tiene principios, si este tipo de acciones son parte de la cotidianidad de nuestros jóvenes. El equilibrio va a ser importante, la educación en el análisis, la educación crítica y el abrirles a los jóvenes y a los adolescentes la posibilidad de otro tipo de manifestaciones artísticas también les va a permitir juzgar de una mejor manera estos aspectos, adoptar posiciones frente a eso y de esa manera también iremos reflejando una sociedad que no se vincule solamente con este tipo de manifestaciones. Muchas gracias. Poder Ciudadano con el Dr. Patricio Fijón ¿Para qué sirven los consejos provinciales llamados pomposamente gobiernos autónomos descentralizados? Los gobiernos autónomos descentralizados en su gran mayoría acusan enormes déficit de gestión, falta de capacidad para planificar, hacer proyectos y ejecutar los mismos. Gran parte de sus presupuestos que salen de la caja fiscal en su mayor proporción van al rubro abultado de gastos corrientes, en donde puede apreciarse una inmoderada cantidad de burócratas seccionales que año a año engrosan las planillas sin que se justifique su verdadera necesidad y peor, se evalúe la calidad de su gestión como servidores públicos. Bastaría que la Contraloría General del Estado ejecute trabajos de auditoría presupuestaria y de gestión para apreciar gigantes agujeros por donde se filtra a la alcantarilla de la corrupción enormes caudales de dinero público que deberían estar destinados a obras de infraestructura, así como de desarrollo urbano y fundamentalmente rural de las distintas jurisdicciones del país. La politiquería les ha llevado a pensar a las cabezas de esos organismos seccionales que son dueños de sus jurisdicciones y tras llegar a cómodos acuerdos con los integrantes de sus consejos, los manejan como hacienda propia descuidando sus deberes primarios de servicio hacia las comunidades que los eligió con la errática e irresponsable intermediación previa de los mal llamados partidos políticos que son los responsables finalmente de proponer distintas candidaturas para que la ciudadanía acuda a las urnas a elegirlos. El desastroso estado de las redes viales es una de las muestras más cercanas de la ineficiente gestión de organismos nacionales y seccionales que tienen el deber de mantenerlas en forma recurrente se culpa a la naturaleza o a la cruda estación invernal que ciertamente ha provocado daños en el país más en la parte medular los organismos seccionales y el ministerio de obras públicas no han emprendido en obras necesarias de mitigación y peor aún en trabajos constantes de mantenimiento de la red de carreteras y caminos del ecuador que podemos esperar del estado de las vías de penetración rural donde lo único que se aprecia son enormes lodazales y verdaderos cráteres que les convierten en vías impenetrables siempre hemos escuchado en épocas de campaña prometer a los distintos candidatos sobre el emprendimiento de una serie de obras donde se incluye el mejoramiento de los caminos rurales para ayudar al sector primario de la economía que trabaja en condiciones difíciles en el campo en la vida real llegan las autoridades a sus escritorios y se olvidan de sus promesas de campaña destinando los mayores rubros presupuestarios a asuntos de mayor rentabilidad política y económica para sus intereses, claro la provincia de Pichincha donde vivo cuenta con más de 7.500 kilómetros de rodadura o de caminos todos en pésimo estado su prefecta con grillete instalado por la justicia justifica el enorme deterioro vial y su evidente descuido manifestando que el gaz que maneja no tiene suficiente presupuesto para ese efecto sin embargo esa misma prefecta planifica la ejecución de un multimillonario gasto para festejar el bicentenario así como para contratar algún mural de un pintor amigo esto realmente ha indignado a la población de la provincia de Pichincha que ha rechazado frontalmente la propuesta de la señora Pavón de cobrar un impuesto adicional junto con la matriculación vehicular soy usuario frecuente de la vía calacalina Negalito-Los Bancos y sufro las consecuencias de permanentes pérdidas y creciente inseguridad por el lamentable estado de enorme deterioro en que se encuentra esa arteria que conecta a la capital del Ecuador con la rica zona noroccidental de Pichincha así como con la costa norte del país constituye una verdadera vergüenza decir cualquier desfachatez para eludir la responsabilidad que tiene el Consejo Provincial de Pichincha y su prefecta en el mantenimiento de esa vía la populista constitución de Montecristi creó la figura de los gobiernos autónomos descentralizados dotándoles de autonomía administrativa financiera y política es decir, otorgándoles la capacidad legal de autorregulación estos cuerpos colegiados cuentan además con la expresa delegación para que sean eficaces organismos de desarrollo local combinando armónicamente la centralización política con la desconcentración administrativa en la práctica los consejos provinciales han devenido en botines políticos y vulgares centros de negocio alejándose de sus deberes fundamentales establecidos esos deberes en el artículo 42 del COOTAD que habla del desarrollo provincial con las inexcusables tareas de planificar, construir y mantener el sistema vial en su jurisdicción territorial la ley habla del desarrollo sustentable de políticas de participación ciudadana del plan de desarrollo provincial buscando fortalecer el desarrollo de actividades productivas y agropecuarias en el campo considero urgente que las autoridades nacionales y locales emprendan en un vasto plan de mantenimiento recuperación y mejoramiento vial en el Ecuador en materia de caminos vecinales esto es, en la ruralidad he planteado la ejecución emergente de un programa de empedrado con obras técnicas de cunetas adecuadas a fin de incorporar a enormes zonas productivas de la patria y mejorar las condiciones estructurales que permitan que el Ecuador se convierta algún día en un país agroexportador y de alta recepción turística este tipo de proyectos aparentemente sencillos mitigarían además la carencia de empleo y trabajo para miles de miles de campesinos ecuatorianos que podrían prestar su mano de obra para la ejecución del programa planteado empedrado y cunetas desde esta columna ciudadana insisto en la necesidad de dar una respuesta a esto que significa el necesario mantenimiento de la red vial nacional Global Hoy con Alan Carter ¿Desnasificación? Este es el término utilizado por Putin en su cortina de humo para tratar de justificar su agresión a la República de Ucrania al afirmar que busca la desnasificación de ese país proveniendo de quien proviene eso es casi como escupir al cielo Si de nazismo se trata ningún estado se acerca siquiera al nivel de implementación de políticas y prácticas propias del nazismo que Rusia Los niveles de brutal represión y persecución a la oposición y a la disidencia en la Rusia de Putin nada tienen que envidiar a lo que ocurrió en Alemania a partir de 1933 La policía secreta rusa una ancestral institución rusa y soviética que se remonta a la temida policía secreta zarista es una versión corregida y mejorada de la Gestapo alemana tras los 70 años del régimen comunista en la URSS y de las mejoras que Putin ha introducido gracias a su personal experiencia como agente de la KGB el sistema eufemísticamente llamado de justicia que debería regir en el país como en toda dictadura está a las órdenes del dictador y el parlamento es la caja de resonancia de sus declaraciones y de sus acciones Putin ha convertido a sus servicios secretos en una organización criminal internacional que ha elevado a práctica habitual el envenenamiento por sofisticados medios de sus opositores dentro y fuera de Rusia los repudiables argumentos étnicos y racistas esgrimidos por Putin para intentar justificar sus agresiones disfrazándolas de protección a las minorías rusas en Georgia en Crimea y ahora en el Donbass es una copia al carbón de las justificaciones hitlerianas respecto de la protección de las minorías alemanas en la región de los sudetes en Checoslovaquia lo que concluyó en la ignominiosa traición a ese país por parte de Francia e Inglaterra en sus afanes por apaciguar al dictador alemán al intentar repetir el mismo libreto en Polonia se originó la segunda guerra mundial en la que justo es recordarlo nazis y soviéticos se pusieron de acuerdo tres semanas antes del ataque alemán a Polonia en varias cláusulas secretas del pacto Molotov-Ribbentrop para repartirse Polonia y establecer esferas de influencia que dejaban las manos libres para que la Unión Soviética se tomara por la fuerza los estados bálticos y atacara a Finlandia cuya heroica resistencia provocó enormes bajas a los invasores tras la segunda guerra mundial el tribunal de Nuremberg consideró como crímenes de guerra y contra la paz la planificación y ejecución de las operaciones militares que el tercer Reich emprendió contra diversos países y condenó a los comandantes del ejército la aviación y la marina alemana por esos motivos ¿cómo deberán considerarse las acciones del alto mando ruso planificando y ejecutando las operaciones de agresión y de mutilación territorial de varios países? tal como en el régimen nazi Putin ha seguido los pasos de su mentor Adolfo Hitler en la creación de un estado de propaganda que le ha permitido instalar un relato fabricado lleno de mentiras y de medias verdades para el consumo interno de una población mantenida en la ignorancia por una censura asfixiante su apelación al nacionalismo más virulento y a las nostalgias imperiales nuevamente lo conecta con los conceptos esenciales del nacionalsocialismo alemán en su esencia autoritaria y represiva en fin si hemos de hablar de nazis hoy Putin ciertamente está en el primer lugar de la lista y si se pretende hablar de desnazificación Moscú parecería el lugar adecuado para iniciarla escuchar al dictador ruso proponer tal acción en Ucrania resulta usando el argot popular oír al burro hablando de orejas pasando de la viveza al cinismo Putin acusa de un presunto genocidio al gobierno de Kiev en el conflicto con los separatistas rusos a quienes el gobierno ruso ha financiado armado y entrenado proveyéndoles incluso de misiles antiaéreos con los que otra vez vale la pena recordar fue derribado en 2014 un avión de Malasia Airlines provocando casi 300 muertos la fiscalía holandesa luego de una exhaustiva investigación pidió la cadena perpetua contra los tres separatistas rusos implicados por el asesinato de los pasajeros muchos de ellos holandeses como cabe suponer estos criminales gozan de la absoluta protección de sus correligionarios y del gobierno ruso que como también es habitual niega toda responsabilidad por el uso de sus misiles para derribar aviones comerciales al hablar de genocidio Putin aparentemente se olvida del holodomor el holocausto del hambre y de los 8 millones de ciudadanos ucranianos asesinados por Stalin durante su proceso de colectivización de la agricultura entre 1930 y 1934 aparentemente también se le olvida muy convenientemente que por esa hecatombe el despoblamiento del este de Ucrania justamente el Donbass fue el origen de una masiva y forzada migración de población rusa para reemplazar a las víctimas del genocidio de Stalin dudo mucho que la clausura hace dos meses de Memorial International la principal organización rusa dedicada a recuperar la memoria histórica de los horrores del stalinismo y de sus sucesores haya sido una coincidencia con lo que hoy sucede en Ucrania para Putin esas memorias resultan incómodas al desmentir su relato y demostrar que sus argumentos se originan en un crimen espantoso del cual él pretende hoy beneficiarse así que de nuevo si de genocidio se quiere hablar que hablen esos ocho o más millones de ucranianos asesinados por Rusia el estado sobre el cual recae la más terrible acusación de genocidio en Europa del orden de 20 millones de muertos además de las vidas destruidas en los infames gulags y campos de trabajo de un régimen cuyo derrumbe es considerado por Putin expresamente como la peor tragedia del siglo XX no lamenta a los muertos ni le duelen los crímenes no le avergüenzan los gulags las deportaciones masivas el terror no a él le duele que ese régimen no exista más que se haya disuelto en medio de una quiebra económica pero sobre todo moral sin precedentes evidentemente también le duele mucho y le indigna que se pretenda olvidar evitar el olvido del horror que no se acepten sus fabulaciones y mentiras como la historia oficial en medio de la indignación mundial no faltan claro los corifeos dispuestos a aplaudir las peores acciones si vienen de uno como ellos el club de dictadores del mundo no se ha demorado nada en hacer causa común con Putin en su empeño por tirar abajo todos los principios del derecho internacional y el modelo de seguridad colectiva en ellos basado que pena ver a personajes como Ortega Maduro Orban Bolsonaro o Trump deshaciéndose en elogios y en aplausos ante el retorno del fascismo entre fanfarrias y tambores de guerra muchas gracias editorial consulta popular por César Ulloa la hora hay opciones para destrabar el sistema político pese a su agotamiento que se expresa en la exacerbada fragmentación y el bloqueo entre las funciones del estado las causas son múltiples y van desde un sistema de partidos irracional en cantidad y calidad corrupción en la administración de los recursos del estado en los diferentes niveles de gobierno y poderes incredulidad de la población en las instituciones e imposibilidad de resolver las principales demandas de la sociedad en ese sentido el escenario ideal supondría una consulta popular acerca de los temas impostergables como el papel y el financiamiento de las organizaciones políticas partidos y movimientos el sistema de justicia la existencia del consejo de participación ciudadana la seguridad social la desnutrición crónica infantil la seguridad entre otros temas más apremiantes el mecanismo de consulta popular es la mayor expresión de una democracia saludable sin embargo sus resultados van de la mano con la cultura política de cada país en donde se realiza en ecuador si la consulta es propuesta por el presidente de turno los votos se convierten en un plebiscito a su aceptación la experiencia advierte que la población vota emocionalmente y en correspondencia con su satisfacción debida por tanto si la mayoría de la población está inconforme el interés por la consulta será nulo y el resultado muy predecible los temas pueden ser extraordinarios pero el resultado depende del proponente dentro de este escenario la asamblea no cuenta al momento con la credibilidad que requiere un proceso de reformas contundentes en los temas mencionados y peor aún los demás funciones en este contexto el acuerdo nacional para un cambio tiene legitimidad de la sociedad civil es decir sectores organizados que gozan de credibilidad y aceptación y que han tenido que han venido impulsando propuestas y buenas prácticas demostrándonos que hay una reserva ética y técnica y válida desde donde se puede transformar el país si esto es así la política podría redimirse si respalda una iniciativa ciudadana de consulta popular César Ulloa la hora Mario Ruiz al fil de ISA y de la minería ilegal artículo de Martín Payares publicado en el portal digital 4 Pelagatos la bancada de gobierno colocó hoy en el campo adversario un explosivo cuyo poder destructivo aún no se conoce la denuncia que hizo la asambleísta de creo Ana Belén Cordero sobre los vínculos que supuestamente existen entre la industria de la minería ilegal y toda la mafia que significa con uno de los sectores políticos que con mayor beligerancia está atacando al gobierno el ala radical de Pachacuti aliada incondicional del correísmo en su proyecto de acoso y desestabilización la denuncia se sustenta en un cuaderno hallado por los militares en la zona de Buenos Aires Zimbabura donde los mineros ilegales hacían apuntes de sus pagos y registraban las actividades diarias en esa zona ahí aparecen escritos a mano datos sobre supuestos pagos hechos a la campaña electoral de Pachacuti y en especial los honorarios al asambleísta de ese partido Mario Ruiz al que lo anotan como abogado bajo el apartado de y ya pagado se lee campaña para Pachacuti 150 mil dólares Don Yacu 3 mil 500 señor Alexandra Benavides 8 mil dólares Ramiro Cadena Marcelo Zimbabña 75 mil dólares abogado Ruiz Mario 85 mil dólares luego en un apunte que dice además aparece en primer lugar esta frase analizar con Don José la continuidad de los pagos al asambleísta Ruiz en realidad los presuntos vínculos entre Ruiz y la minería no son nuevos el asambleísta del grupo de los rebeldes Pachacuti conocido por ser uno de los más radicales y beligerantes de esa bancada tiene una demanda ante la fiscalía precisamente por ese tema la empresa Janrine concesionaria en la zona de Buenos Aires lo acusa formalmente de haber pedido 80 mil dólares y puestos de trabajo por permitirles trabajar en sus concesiones además su esposa ha sido acusada por activistas antimineros por recorrer las minas de Azuay e Inbabura en vehículos de la asamblea de Mario Ruiz han circulado además fotografías donde aparece junto a las mafias de la minería ilegal en su provincia de Inbabura Ruiz propuso en la asamblea la semana pasada que se integre una comisión ad hoc para que se revisen las concesiones mineras que legalmente ha entregado el estado el momento que escogió Cordero para hacer la denuncia ante la prensa en la asamblea es muy significativo horas antes de que comience el juicio político Arruda Regui quien ayer fue censurada y destituida como superintendente de bancos con los votos del correísmo un sector de Pachacuti la izquierda democrática y algunos independientes el juicio Arruda Regui forma parte de la estrategia del correísmo junto a sus aliados de Pachacuti y otros por tomarse los organismos de control con la idea de que un consejo de participación y control social afina sus intereses nombre funcionarios a su medida los socialcristianos que son parte de ese acuerdo con el correísmo se abstuvieron también aparece en el cuaderno el nombre de Marcelo Simbaña ex asambleísta de Creo y ex gobernador de Imbabura Simbaña es otro de los denunciados por la minera Janrine por estar asociado con Ruiz en su afán extorsionador según el cuaderno que presentó la asambleísta Cordero los nexos entre la minería ilegal y los políticos son variados Washington Spin que trabajó en el tema de la minería durante el gobierno de Lenín Moreno tiene un papá que trabaja en el GAT de NAP y que fue candidato a la alcaldía de Tena por el correísmo Espíndola es según los informes de inteligencia militar de los que habló Cordero el nexo directo con Nelson Pacheco uno de los más importantes mineros ilegales en la provincia de Lor la asambleísta Cordero sostuvo además que según las fórmulas para la extracción y la venta del oro que se encontraron en el cuaderno que presentó se estima que el negocio de la minería ilegal arroja alrededor de 600 mil dólares a la semana un negocio que dijo deberá investigar la fiscalía además se mostraron recibos que supuestamente demuestran que la organización de activistas antimineros bonaerenses unidos protectores del ecosistema Bumproe recibía dinero de los ilegales en los recibos aparece que los mineros ilegales financian las movilizaciones de esa organización Bumproe es la organización antiminera que más activismo hace en Inbabura en contra de la minería legal ni Ruiz ni sus compañeros de bancada han reaccionado hasta ahora frente a las denuncias de Cordero en un tweet Fernando Villavicencio mostró no obstante que Ruiz seguía en su teléfono la denuncia de Cordero los asambleístas de Pachacuti a pesar de que han hecho del ambientalismo su bandera de lucha nunca denunciaron la devastación minera que se estaba produciendo en el río Yutzupino en la provincia del Napo uno de los bastiones de ese movimiento tampoco lo hicieron las autoridades de la zona Artículo de Martín Payares publicado en el portal digital Cuatro Pelagatos Serrano revela la coartada del Partido Social Cristiano José Hernández Cuatro Pelagatos Alfredo Serrano es un político líquido no por ser un digno exponente de lo que Sigmund Baumann llamó modernidad líquida lo es porque él antes y ahora que es presidente del Partido Social Cristiano es capaz por obediencia por interés oportunismo o necesidad de acomodarse a la versión del líder del Partido Social Cristiano antes Febrez Cordero ahora Nebot y al que le toque recitar además lo hace con pasión como actor profesional la entrevista que dio en Ecoavisa es una pieza que no hay que perder más aún cuando se trata de la primera respuesta de ese partido tras los intentos fallidos de llevarse en peso con los correístas y el ex MPD al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que hizo Alfredo Serrano a pesar del buen trabajo de Lenin Artieda en la entrevista poner a circular la última versión social cristiana sobre por qué se quieren tumbar a la presidenta de la asamblea y por qué están pegados con el cemento con el correísmo antes claro Serrano repitió como si se dirigiera a niños de pecho la proeza que según él logró su partido en octubre pasado el Partido Social Cristiano fue el que sacó de los líos de los Pandora Papers a Guillermo Lazo es un chiste si es un chiste parecido a Lazo ganó la presidencia gracias a nosotros ese es el efecto de creer que nada grandilocuente o no ocurre en Ecuador sin la voluntad de Jaime Nebot salvo que esta vez Serrano exageró sin gracia el Partido Social Cristiano no apostó en los Pandora Papers a salvar a Lazo de hecho fue con sus votos que se abrió esa investigación que desde el comienzo tuvo aliento golpista y el Partido Social Cristiano se desligó de esa intentona ante el fiasco de la Comisión de Asuntos Constitucionales las denuncias hechas por sus propios miembros que dejó sin piso a los más enconados rivales del presidente además de la ausencia de pruebas y esto no fue en octubre de 2021 esa investigación contra Lazo terminó la primera semana de diciembre en octubre en cambio el 26 exactamente Serrano sacó un comunicado por su cuenta y por cuenta de su partido pasado el mediodía contra el paro montado por Leonidas Isa cuando ya era evidente que esa medida había fracasado así Serrano hace política a la cabeza del partido social cristiano no poniendo un principio y una posición por delante sino reaccionando ante los hechos consumados sus comunicados rebosan de principios Serrano como era de esperarse se escabulló cuando oyó Sofía Almeida Luis Almeida consejo de participación no se habla de batallas perdidas no se habla de lo que hacía y deshacía en esa institución con todo el antojo del mundo el clan Almeida cualquier explicación podría ser engorrosa Serrano no abre ese capítulo y salta el tema que contiene el mismo interés generar un poder paralelo desde la asamblea especialidad muy social cristiana y desde ahí erigirse en alternativa sobre las cenizas del gobierno de Lazo esta vez claro con el correísmo y con Leonidas Isa pegados al cuerpo Serrano es básico en dialéctica su gran demostración consiste en decir que a la presidenta de la asamblea la piensa en sacar usando la ley el pleno está facultado la ley faculta dice y repite como si por estarlo excluyera que esas leyes pueden ser usadas para cualquier fin incluso desestabilizar tener un artículo que faculte evaluar a Iori y tratar de removerla de su cargo es una ventaja que no tuvo José Serrano Serrano cita el ejemplo sin importarle cuán absurdo resulta a Serrano lo sacaron de la presidencia por las conversaciones crípticas con el ex contralor corrupto del correísmo Carlos Polit que incluía un presunto acuerdo para bajarse a Carlos Baca que entonces era el fiscal el partido social cristiano va por Guadalupe Iori por haber consultado por decisión del cal a la corte constitucional si la asamblea puede derogar la ley tributaria que fue promulgada como decreto ley ¿ese si un delito? dicho esto Serrano establece el nuevo credo social cristiano que le servirá para explicar por qué el social cristianismo para apuntalar su estrategia política contra Dazo debe tumbar a la presidenta Iori y aliarse con el correísmo y los seguidores de Isa es sencillo y luce coartada perfecta muy al estilo social cristiano tumbar la ley impuestera eso dice hasta hoy ese objetivo patriótico no hacía parte del discurso social cristiano y como una coartada puede como matriosca cobijar otra Serrano no se priva de anunciarla le suma incluso una máxima no importa con quién te unes sino para qué te une hasta con el diablo se uniría el partido social cristiano para tirar abajo los impuestos eso es lo que dijo así en ecuavisa Serrano se olvidó de Almeida de su sobrina Sofía de la alianza contra natura con el correísmo del clima de desestabilización que han creado en el país a la audiencia desmemoriada a la que creyó dirigirse le recordó la empresa benefactora que es el partido social cristiano que salvó alazo en octubre pasado de los Pandora Papers nunca quiso adelantar juicios políticos o sea Jorge Avedrabo de su partido no estuvo al lado de Mario Ruiz y de Ferdinand Álvarez quiere tumbar la presidenta de la asamblea y además está aliado con los antisistema es decir Correa e Isa pero por el bien del país para tirar abajo los impuestos Serrano es líquido y también cívico muy cívico José Hernández cuatro pelagastos el plot de la noticia con Andrés Castillo hola que tal soy Andrés Castillo Manonado y este es el plot de la noticia viernes último día de la semana estamos a puertas de un feriado largo el feriado del carnaval vaya visite las ciudades visite aquellas que tienen planificado eventos a propósito del carnaval y recorra la ciudad de Quito vaya conozca los museos conozca los sitios turísticos lleve a sus hijos hagamos que este feriado reactive a los pequeños y medianos negocios la semana y el mes concluye con una amenaza de guerra mundial no hemos aprendido nada no nos hemos dado cuenta como humanidad que el enfrentarnos finalmente nos terminará destruyendo a todos el ataque de Rusia a Ucrania sin duda alguna es un despropósito que no tiene ni pies ni cabeza la comunidad internacional tiene que censurar dicho ataque la guerra no tiene ideología señores aquí no es cuestión de que como soy de izquierda y la revolución ciudadana es de izquierda y fuimos cercanos al gobierno de Putin hay que justificar el ataque a Ucrania no no hay como justificar esto ideológicamente la guerra se la tiene que censurar por todos los frentes la guerra se la tiene que censurar desde todos los puntos de vista va a morir gente está muriendo gente puede venir una escalada armamentista sin precedentes cuidado y la tercera guerra mundial termina siendo la última cuidado y la tercera guerra mundial comienza en este año y no sabemos cuando termina no quiero ser un agorero del desastre quizás los expertos en conflictos bélicos internacionales dirán que esto se soluciona pronto hago votos para que así suceda pero mientras tanto en las redes sociales y en los medios de comunicación tradicionales evitemos el politizar o el hacer de esto una lucha ideológica la guerra no tiene ideología la guerra es la más burda la más burda de las manifestaciones de la humanidad la más cavernaria la más cruel en la que no gana nadie así es que tratemos de manejar el conflicto en las redes sociales también desde el sentido común y la buena fe soy Andrés Castillo Maldonado y esto fue el blog de la noticia nos vemos la próxima semana chao gracias por sintonizar el noticiero telesucesos este espacio informativo llegó gracias a preescolar el parque estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer aprender y ser felices con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad comuníquese al 099-7372-081 síganos en nuestras redes sociales facebook telesucesos quito instagram arroba telesucesos guión bajo twitter arroba telesucesos 29 youtube telesucesos hd y en nuestra página web www.telesucesos.net que tengan un lindo feria lo mejor de la mañana informando para usted noticiero telesucesos las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos de sus de sus y de quienes